hola hola amigos de el tapado bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo review en nuestro canal de youtube en esta ocasión vamos a hacer análisis nuevamente de un modelo de la marca un sport me refiero en esta ocasión al un sport serverus super soft hubo joyce antes de empezar análisis nuevamente el panel que está atrás mío es para hacerle de utilidad a todos ustedes para que tengan acceso directo a lo más relevante sobre nuestra tienda que es eso nuestra página web el tapado puntocom nuestro canal de youtube es este el tapadón información sobre cuál es nuestro mail el tapadón arroba gmail.com y algunas imágenes referenciales como el logo de la tienda y el logo de mercadolibre ya que nuestros productos también están publicados en esa en esa plataforma si están viendo este vídeo precisamente desde mercadolibre desde facebook háganlo directamente desde youtube para que tengan acceso al vídeo de suscripción que tiene que estar en mi esquina superior derecha y padre así tendrían acceso a los vídeos a medida que los vayamos subiendo semana tras semana si lo están viendo en youtube fácil dejen sus comentarios en la zona posterior en la zona inferior de este vídeo que tiene que estar por acá y le colocan el botón me gusta no me gusta este vídeo que anda por acá me gusta no me gusta si es que este vídeo les agradó o no vamos directo con los muchachos un sport serverus super soft jugo lloris se separa el nombre largo de nuevo como costumbra como no tiene acostumbrados la marca un sport con nombres bastante largos no es algo sencillo se separa en varias partes púl sport es la marca serverus es en la línea el diseño que tienen los guantes también existe la línea fan machine que es otra en este caso la serverus siempre va a tener el mismo diseño o algo similar a lo que tengo acá en la banda super soft en la tercera parte porque la palma que trae es una super soft plus que es la mejora de la antigua super soft de una muy 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 buena calidad sumamente recomendada es de buena calidad es de muy buena calidad y por último cuarto hubo lloris porque es el modelo que hubo lloris el arquero titular de la el absolute flip lite que hubo lloris que es otro modelo muy similar a este pero con una muñequera algo distinta de hecho hacer un análisis del bolsito lo primero que vemos es una imagen de hubo lloris como imagen de referencia acá en el frente para tener claro que el modelo que estamos comprando es el modelo de hubo lloris solo el bolso es el clásico bolso de color rojo de la marca ulsport que se separa en dos cavidades unidas por velcro que es donde vienen los guantes un poco de información el logo de la marca algunas palabras en alemán no sea alemán así que no se lo podría traducir más frases en alemán algo en inglés el tipo de palme que es la que trae bien marcada acá super soft la talla en la parte frontal nuevamente el rostro de lloris y en la parte trasera lo más importante en alemán y también en español en cuidados de nuestro guante en alemán en inglés y en español para que sepamos cómo cómo manipular de manera correcta además de algunas de las clásicas imágenes que casi nadie sabe qué significan estos jeroglíficos acá que son los mismos que vienen en la ropa pero por si no sabían ahí dice no lavarse en máquina no secar al sol no se caen fuentes de calor artificial como le hemos dicho anteriormente para cualquier tipo de guante no se caen fuentes artificiales como una estufa como una chimenea por ejemplo y lavarse a mano para quien tenga este bolsito a mano el último logo que aparece en la zona derecha significa lavar a mano lo hemos dicho varias veces pero es para que aprendamos algo nuevo aparte de lo que es con el tema de los guantes hemos aprendido alguno el día de hoy ese logo significa lavar a mano mucho ojo mucho ojo con con eso una pequeña guía de las tallas que tenemos que elegir al momento de comprar nuestro guante y básicamente eso el resto sigue siendo lo mismo que vienen en todos los guantes de la marca ulster el bolso siempre se ha mantenido igual lleva mucho mucho tiempo siendo igual incluso dependiendo de las nuevas líneas que se lanzan de modelo de guantes vamos a dejar el bolso ahí se me cae vamos a dejar el modelo bolsito donde lo dejo acá para que no moleste y vamos directo a lo que son los muchachos que tengo acá este modelo es un modelo con una palma super soft plus como dije recién de 4 milímetros y es sumamente recomendada sumamente recomendada para utilizarse en pasto natural yo me estoy colocando un talla 8 ahora y lo encuentro un poco grande así que ojo con eso me queda un poquito suelto un poquito yo diría que es media talla más grande de lo que debiese ser muy cómodo muy agradable parece parecía neopreno pero no no es neopreno no es neopreno es una maña negra ventilada lo que tiene acá en los costados y en el pulgar bueno como les decía recién sobre la palma es una palma de 4 milímetros super soft plus que a diferencia de la super soft antigua esta tiene un poco más de porcentaje de látex natural así que lo que es la adherencia mejoró y bastante un corte plano tradicional con ventilación con una malla ventilada bastante sencilla bastante agradable en los costados que se nota la ventilación se siente el flujo de aire en el guante en general este modelo es un corte tradicional muy sencillo para quien esté buscando algo no muy llamativo no el clásico modelo amarillento con detalles y cosas para algunas personas son feas que quien esté buscando algo más tradicional algo más clásico este es una muy muy buena opción no trae pulgar envuelto tampoco trae la lycra que debiese venir aquí en esta zona entre el pulgar y la palma que es para evitar que se nos raje el guante hacer este movimiento si trae un leve refuerzo a la altura de los mudillos el dorso es un solo corte plano pero como viene con cierto relieve no se nota que es un solo corte plano y es algo suelto así que es agradable bastante agradable para lo que es el tacto del guante como dije reciente un leve refuerzo en los mudillos ideal para ayudarnos a los puñetazos ventilaciones laterales es un uso delgado de un látex suave muy parecido al de la palma no es el mismo pero sí parecido y una muñequera elástica de color negro con una dos posturas de velcro y en la muñeca para dejarnos en claro siempre ulsport of germany para dejarnos claro que es un modelo alemán a ulsport le encanta le encanta fanfarronear que es un que es una marca alemana porque porque las mejores palmas del mercado se producen en alemania aún así aún así a pesar de que ulsport es una marca alemana es muy probable que encontremos algunos guantes de gama baja que sean madin china, madin pakistán o algún similar eso no significa que sean piratas no significa que sean modelos copia o réplicas ilegales también son ulsport pero igual que todas las cosas las gamas bajas, las gamas más populares, más económicas son mandadas a hacer a otras partes, a otros lugares para que tengan una idea por ejemplo en el caso de la marca nike la contact foam que es la palma de mejor calidad que tiene nike si bien es de origen alemán el resto del guante el dorso, la muñeca, la muñequera todo son mandados a hacer a pakistán así que en realidad no hay no hay tanto no hay mucho mucho que decir en ese sentido casi todas las marcas suelen hacer lo mismo fabrican la palma en Alemania o en algún lugar similar donde la calidad tiene un standard distinto que es una calidad muy muy buena y el resto del guante donde salga más económico lo mandan a China, lo mandan a Pakistán, a Tailandia etcétera, etcétera por eso que a ulsport le encanta fanfarroniar que son guantes 100% en este caso hechos en Alemania no así con las gamas bajas pero sí con las gamas con las gamas top eso para qué? para hablar un poco de lo que es la calidad del guante decir que todo está bajo el standard alemán y bla 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 para algunas personas eso puede ser positivo para otras personas la verdad es que da lo mismo en lo personal mientras el guante sea de buena calidad me da lo mismo si fue hecho en China en Chile o en Timbuktu, da lo mismo con tal que el guante sea de buena calidad aún así sabemos que las mejores palmas del mercado son alemanas así que en ese sentido siempre es bueno saber de qué procedencia es el látex del guante que estamos comprando trae una pequeña ayuda para la postura un pull loop para que? para que al momento de colocarnos el guante el segundo guante cuando tenemos un guante puesto con esto nos ayudemos un poco a... se me cayó el plástico y no vale para que tengamos acceso a colocarnos el segundo guante de manera más fácil se me salió este plastiquito que es el que viene protegiendo el pulgar en algunos modelos no más vienen este tipo de protecciones en el paquetaje lo deje puesto pero bueno, mejor se los saco eeeemm como dije recién es un modelo sin férulas de muy buena calidad es economico ojo con este modelo la principal cualidad que tiene es que utiliza la misma palma que tienen modelos que cuestan el doble o casi el triple que esta pero este es muy, muy económico, este es barato este es barato, realmente, realmente, económico económico. Y la calidad del Latex Super Soft Plus es sumamente recomendada. Es un latex muy suave con una adherencia fantástica en seco, en mojado, en cualquier tipo de condición climática que uno quiera utilizarlo y en cualquier tipo de cancha, sobre todo pasta natural va a responder excelente. Es una de las mejores palmas del mercado, una de las mejores palmas junto con la Absolute Grip y la nueva Absolute Grip Plus que son marcas top, que son palmas top, que son incomparables con algunas otras marcas más sencillas. Este modelo es económico, se puede conseguir barato hoy en día. Nosotros lo tenemos en stock por si alguien lo quiere. Así que consulte. Y posee una palma muy muy barata. Es como que yo tomara la palma del mejor guante del mercado. No sé. Tiremos algo al azar. Enreuch G2. Tomo esa palma y se la pongo a un modelo económico de entrenamiento. El resto del guante seguirá siendo sencillo, pero con una palma fantástica. Eso es esto. Eso es este modelo. Eso es el Cerberus Super Soft Plus Cubo Ioris. Es un guante sencillo, no es corte tradicional, que no tiene grandes características, que no tiene férula, no tiene refuerzos, ni ventilaciones espectaculares, ni nada muy muy llamativo. De hecho es de un color blanco con negro bastante aburrido, muy sencillo, pero con una palma fantástica. Una palma muy muy buena y ahí está la gracia de este modelo. Ahí está lo especial. A que van a conseguir esta palma que no debiesen conseguirla tan económica y la van a tener acceso a ella a un precio razonable. Vamos a colocarle una nota a estos muchachos. Recuerden que como siempre las notas son algo subjetivo. Si yo le coloco a este guante un 1, no es porque sean malos, sino que para mi persona merece esa nota. Para otra persona podría tener un 10, para otra persona podría tener un 5, depende el gusto de cada quien. Yo le voy a colocar la siguiente nota y esa nota es 1. 9, le coloco un 9, porque a pesar de tener una serie de carencias, uno diría, ¿por qué le colocas tan alta nota? Si a otros modelos de mejor calidad le he colocado menos. Eso es más que nada el asunto de la palma. Porque si tuviese una palma soft o una palma super soft de la antigua, quizás no le hubiese colocado 9, le coloco un 8. Pero la palma es de verdad, de verdad es buena. O sea, no me canso de adular la calidad de este guante importante. cuanto a palma. El resto es muy sencillo, el resto podríamos decir incluso que es flojo. No trae célula, no trae el corte del aicra entre el pulgar y la palma, no trae pulgar envuelto. Las ventilaciones son bastante sencillas. No doy, no le tiro flores, ni tampoco hablo mal de las ventilaciones. Yo diría que incluso puede que nos genere más calor del necesario y que no es algo parecido al neopreno, lo que tienen en los costados. La muñequera es muy sencilla, tiene posibilidad de personalización en el frente, sí, lo que se agradece para que podamos colocarle nuestro nombre, nuestro apodo o lo que queramos ponerle enfrente, pero el guante es delgado, el guante es ligero, es delgado, es algo flojito, pero les aseguro que por la palma que trae, les aseguro que con este modelo van a tener un excelente resultado en sus encuentros, en sus partidos, le colocamos una nota así de alta. Además que a pesar de tener un dorso plano, no es el dorso aburrido que vemos por ejemplo en el Vaporkip 3, que tiene, yo insisto en hablar mal del Vaporkip 3 porque les pido por favor, abramos los ojos, ese es el modelo más sobrevalorado del mercado, muchos dirán sí, es que es fantástico, tiene una palma excelente, sí, tiene una palma muy buena, eso es verdad, de hecho a la altura de este modelo quizás mejor que este, pero el resto del guante es tan flojo, es tan malo, yo no encuentro tan sobrevalorado, por eso la palabra sobrevalorado es la que más utilizo cuando desquivo ese guante. Si quieren un buen guante Nike con la misma palma, opten por un Premier SGT, es un poco más caro pero van a tener un guante más completo. En este caso, tenemos algo de palma de muy buena calidad y el resto del guante sencillo, pero es barato, cuesta la mitad de lo que cuesta un Vaporkip 3, o bueno, no la mitad, un 30-40% menos de lo que cuesta un Vaporkip 3 y es mejor calidad que un Vaporkip 3 en general, hablando en guante, porque no trae el dorso plano, aburrido, sin ningún brillo, como decíamos acá en Chile, que sí trae el Vaporkip 3, en este caso por lo menos se toma el tiempo de hacerle un diseño, unos relieves, un refuerzo para los nudillos, cosas que otros modelos no traen, y trae ventilaciones, cosas que el Vaporkip 3 trae a medias no más. Así que en ese sentido, es un modelo sencillo, pero que cumple muy bien con las expectativas que debiésemos tener de cualquier modelo económico. Esa sería la nota, un 9, insisto, que es absolutamente subjetivo. Podríamos colocarle menos, pero lo voy a dejar en 9 porque en esta ocasión creo que se lo merecen. Son baratos y de buena calidad. Esperamos que este video haya sido de utilidad para todos ustedes. Si quieren comentar sobre todo lo negativo que estoy hablando del Vaporkip 3, bienvenido sea, dejen sus descargos, críticas, consultas y aportes, ojalá aportes positivos, no coloquen insultos ni alguna otra tontera. Si vamos a hacer una crítica, ojalá sea objetiva, con altura de miras y con argumentos. Si ustedes me quieren refutar lo que dije recién sobre el Vaporkip 3, o si me quieren apoyar, háganlo, bienvenido sea, acá en la zona de comentarios que está abajo. Pero por favor, con argumentos. Ustedes me tienen que decir, oye, ¿sabes qué? El Vaporkip 3 es tanto, ¿porque sí o porqué no? Este modelo es tanto, ¿porque sí o porqué no? Den sus razones y nosotros vamos a conversar, interactuar con ustedes. Esa es la idea de los videos acá en YouTube. No solo hacer una crítica o un análisis. Tratamos de ver lo bueno, lo malo de cada modelo y tratar de generar un tema de conversación con ustedes y después de todo somos colegas, somos todos, somos arqueros. Así que esperamos que esto genere tema de conversación para que podamos ir aprendiendo a medida que tengamos la posibilidad. Bueno amigos, cualquier consulta acá en Facebook, en YouTube, en nuestro mail, ¿cuál es el mail? El tabadon arroba y email punto com. ¿Cuál es nuestra página web? El tabadon arroba... El tabadon punto com. El tabadon arroba y email punto com. El tabadon punto com. Así de sencillo. Así de sencillo, tan sencillo que me enrede yo. Pero bueno, por el que consulta, insisto, bienvenida sea, háganla acá en la zona inferior. El botón me gusta, no me gusta, tiene que estar por acá. El botón de suscripción por acá. No sé cuántas veces ya lo dije en este video, pero me estoy reiterando un poquito. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Así que nos vemos en la próxima. Como siempre les digo, cuídense y nos vemos en el siguiente. Chabela, nos vemos.